El empresario venezolano Lorenzo Mendoza, presidente de la Corporación Polar, la principal productora y distribuidora de alimentos de Venezuela, rompió su silencio de varios días y señaló que los últimos ataques del gobierno forman parte de una campaña de hostigamiento en contra de su empresa. Además comentó que no tiene pensado abandonar su país. Francisco Restieta, desde Aragua, tiene las declaraciones de Mendoza. Con un grupo de trabajadores en medio de unos almacenes de Empresas Polar, repleto de alimentos y en plena operación, así se presentó su dueño, Lorenzo Mendoza, a dar la cara tras varios días de silencio y a rechazar las últimas acusaciones del gobierno. Estos ataques no son contra mí, son contra Empresas Polar. Estos ataques tratan de disfrazarlos contra mí, pero son contra Empresas Polar. Mendoza es señalado por las autoridades de haber cometido varios delitos, tras ser presentado en la televisión pública una grabación ilegal en la que hablaba con el economista Ricardo Hausmann sobre un plan de ajuste para el país con dinero del Fondo Monetario Internacional. Y ese delito se llama usurpación de funciones, se llama traición de la patria y se llama concierto para delinquir. Pero todo parece ser de trámite para cubrir las formas legales. El presidente Nicolás Maduro calificó la actuación de Mendoza como un delito. El presidente de la Asamblea Nacional mostró la presunta prueba y ya los órganos de justicia están actuando. Mendoza descarta irse del país a pesar de sentirse perseguido. Vivo aquí con mi familia en Venezuela, voy a vivir siempre aquí en Venezuela con mi familia. No me voy para ningún lado, nunca, nunca. La confrontación con Mendoza no es nueva y se remonta desde los tiempos del presidente Hugo Chávez. No me rete Mendoza, usted tendrá mucha plata, pero yo estoy aquí electo por la mayoría de los venezolanos. Su empresa Polar ha recibido todo tipo de amenazas y acciones hostiles que han arreciado en el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de la acción de todos los poderes del Estado en contra de un solo hombre, el empresario Lorenzo Mendoza, a quien el gobierno quiere demostrar como el principal responsable por la escasez que vive el país. En Aragua, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.